Ahora es que vengo hasta ver Ahora es que vengo hasta ver Cómo es que se baila la rumba Ahora es que vengo hasta ver Cómo es que se baila la rumba Todos comienzan a mover Los hombros con gran sabosura Todos sienten un gran placer Y cuando les suena la tumba Rumbero bueno, rumbero malo para gozar Rumbero pa' gozar Alalala, alalala, bummero pagosar Alalala, alalala, bummero pagosar Bumbero pagosar Bumbero pagosar Tumba que tumba la tumba Suena que suena el tambor Grito de negro en macumba Grito de negro en bongó Grito de negro en macumba Grito de negro en bongó Tumba que tumba la tumba Suena que suena el tambor Grito de negro en macumba Grito de negro en bongó Ya viene danzando el negro Ya viene sonando el tambor Danza que lanza la negra Suena que suena el bongó Tumba que tumba la tumba Suena que suena el tambor Grito de negro macumba Grito de negro monjó Pumba que suena la tumba Suena que suena el tambor Grito de negro macumba Grito de negro monjó ¡Suscríbete al canal!